¡Hola! ¿Qué tal? Espero que estéis todos y todas bien y que este calorcito típico de la estación en la que estamos lo estoy llevando lo mejor posible. Bueno, hoy os traigo un vídeo de los que por lo menos a mí me encantan los avances. Ver los avances y ver cómo van creciendo los proyectos me encanta, me encanta ver esos vídeos. Y bueno, pues yo os traigo hoy esos vídeos de avances que os tengo que enseñar bastante porque ya sabéis en el vídeo anterior que iba a empezar tres proyectos nuevos. Deciros que los he empezado y más todos los que tenía ya en marcha, así es que son unos cuantos. Bueno, vamos a empezar por el primero. Mirad, el primero que os voy a enseñar es el sal del pipermine que muchos y muchas estamos haciendo. La verdad es que es muy entretenido, es muy divertido, no me... no resulta nada complicado. Se hace... te mandan un bloque a la semana y bueno, tienes toda la semana para hacerlo. Bueno, os iré poniendo fotos de cómo estaba el mes anterior y lo que os enseño, pues lo que llevo. ¡Tachán! Mirad, mirad qué bonito. He cambiado... he cambiado... al final la palabra sonríe. Os acordáis que lo tenía con una hebra y bueno, lo quité y lo he puesto con dos hebras. Parece que se ve... que se ve un poquito mejor. Y creo recordar que en el mes pasado tenía hecho todos estos bloques. Un, dos, tres, cuatro. Todo esto hacia arriba. Y este mes lo que he avanzado ha sido este último bloque de esta fila y luego estos tres más. Es decir, un mes justo. Y la verdad es que me está encantando cómo está quedando. Luego ya cuando lo lavemos y lo planche va a quedar que es una maravilla. Y bueno, estamos en un trocito que me encanta porque son tonos azules y como ya sabéis, yo los azules me vuelven loca. Es mi color preferido. Bueno, pues por aquí un avance. Vamos a por el siguiente. Bueno, bueno, ahora os voy a enseñar uno de los nuevos que he empezado. Y mirad, os recuerdo cuál es para que lo veáis bien. He empezado este. Es una colección. Son, como os conté cuando hice el vídeo de los nuevos proyectos. Es una colección de varias casitas. Bueno, varias casitas. Varias puertas y balcones. Y bueno, ya tenía la colección. Las cuatro primeras ya las tenía con hilos y todo. Digo, pues ya está. Hay que empezarlo. Y bueno, yo he empezado por aquí, por la parte del tejado. Y bueno, pues voy a tirar hacia abajo. Y lo que llevo hecho es... Lo estoy haciendo en una Lugana Murano color beige. Y lo que llevo hecho es esto. Mirad. Ya está. A ver, que lo ponga bien. Mirad. Ya está el tejadito hecho. Y ya voy por la ventana. A ver si os puedo poner... A ver. Mirad. Para que veáis. A ver si os lo acerco. ¿Veis? El tejadito, que es el tejadito de aquí. Y ya voy por esta... Por esta parte de la ventana. Cuando acabe este trozo, lo que es este trocito, la primera cristalera de arriba, quiero hacer esta parte de aquí, que se ve como si le faltara... Que se ve el ladrillo de la fachada. Y bueno, pues nada. Deciros que... A ver, que os coloque bien. A ver si enfoca. Deciros que lo estoy haciendo sin bastidor. Y... Y el resultado creo que... Que es bueno. Bueno. Este... Por aquí. Ahora... Os voy a enseñar... Otro sal. Que es el sal del... Del grupo de... De Facebook. De bordados y puntos. Y... Bueno. Deciros que el mes pasado no os enseñé avances del... Del sal de la calle Nevada. Porque prácticamente no lo había cogido. Pero... Este mes sí lo he cogido. Porque el 1 de agosto tenemos que hacer la siguiente entrega. Y la verdad que es una parte que... Como yo digo, que es espesa. Queda muy bonito. Pero tiene mucho cambio de color. Tiene mucho punto lineal. Y el punto lineal... Es de los complicadillos. Porque... Va por el medio de las cruces. Pero... A medida que lo vas haciendo... Cada vez te va enamorando más. Mirad. Bueno. Os recuerdo cuál es. ¿Veis? Yo... La entrega la voy a hacer la de... La que corresponde a esta página. Corresponde a este trocito de la casita. Con... Con este trocito de... De escaleras. Y como de... De entradita. Con este buzón. Este señor. El perrito. El coche... Y el coche verde. Toda esa zona. Es mi folio. Que corresponde. Que voy a entregar yo. El 1 de agosto. Y mirad. Lo que llevo hecho. Ya me queda muy, muy, muy poquito. Y la verdad que me tiene... Me tiene enamoradita. Bueno. Lo vais a ver así. Un poquito... Un poquito arrugado. Porque yo los impresos los hago... Los hago sin bastidor. Luego ya cuando se lave y se planche. Queda... Queda perfecto. Mirad. Ya le tengo casi todo... Ahí lo tenéis. Casi todo el punto lineal. ¿Veis? Mirad. El perrito. Está aquí. A ver. Mirad. Ese es el perrito. El señor. Con su sombrero. Su bastón. Una vez que le haces el punto lineal. Es que es... De verdad os lo digo. Es un auténtico espectáculo. Porque le da un cambio... Bueno. De 360 grados. Mirad. El coche... Este coche es verde. También. ¿Veis? Ahí tenéis. Que ya también le he hecho el punto lineal. Luego está este señor que está subiendo las escaleras. Que cuando no tenía... Todo esto. Que son personas. Cuando no tenía el punto lineal eran ahí como unos manchurrones. Mirad. Mirad. Como lo define de bien. Este está subiendo las escaleras como una chaqueta verde. Este es como si estuviera esperando. Y aquí también hay una señora. Que incluso la señora lleva también un gorrito. Un sombrerito. La verdad es que es una pasada. Luego por aquí está... Bueno. Pues la verja. Y... Por aquí. Aquí. Justamente que es la zona que todavía me queda. Aquí está el buzón ese que... De pie. ¿Y qué me queda por coser? Pues me queda poco. Porque mirad. Me queda lo que es... Nada. Este... Esta filita de aquí. Y este poquito de aquí. Y... Y ya está. Y acabo... Y acabo la entrega. Y mirad. La casa por arriba. Queda preciosísima. Ya están también las ramas de los árboles hechas. Y creo que queda muy... Creo que queda muy, muy, muy bonito. Cada vez que... Que lo coso... Me cuesta más. Os lo voy a hacer. Y queda... Queda... Queda espectacular. No me digáis que no mirad. Me encanta. Me encanta cómo está quedando. Es que es... Es que es precioso. Y la definición que tiene. Me está encantando. Bueno. Pues este... Por otro lado. Ahora os enseño... Un proyecto que ya he acabado. Os lo voy a enseñar solo así un poco por encima y ya está. Porque a ese proyecto ya le he dedicado un vídeo. En el que os he contado... Con qué tela lo estoy haciendo. Cuando lo empecé. Cuando lo acabé. Qué colores he utilizado. Qué... Qué tipo de hilos. Os lo voy a enseñar. Os acordáis. Para las personas que no hayáis visto ese vídeo. Pues bueno. Para que sepáis cómo quedaron al final mis ratoncitos navideños. Que... Que quedaron muy graciosos. Y... Y que me gustan muchísimo cómo han quedado. Me encantan. ¿Veis? Bueno. Pues al final quedaron así. Ya sabéis que este... En principio... En principio lo quiero montar en un cojíncito. Ya veremos. Ya os iré contando. Vamos a por otro. Otro en el que he avanzado. ¿Os acordáis en el vídeo... En los avances de... 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 Mayo. Os dije que... Que había retomado un proyecto que tenía parado. Y bueno. Pues que me hacía muchísima ilusión. Y... Os voy a enseñar lo que llevo hecho. Que creo que le he dado un avance majillo. Verás. Os voy a enseñar. Mirad. ¿Os acordáis? Mi familia de búhos. Os lo pongo así para que... Para que os acordéis. Para recordaros. De qué proyectos estoy hablando. Es un heaven. Y... Me he centrado en... Este buhito verde. Que tiene una mirada tan tierna. Y tan... Tan bonita. Que me tiene enamoradita. Bueno. Mirad. Y... Lo que he avanzado en este mes. Ha sido... Tachán, 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 tachán. Tengo casi mi búho. Casi, 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 casi completo. Estaba toda la barriguita del búho. Estaba... Estaba sin bordar. Y bueno. Pues ya la tengo. Me queda, bueno. Unos trocitos ahí por aquí abajo. Pero el búho ya está casi, casi listo. Voy intercalando la barriguita del búho. Con el fondo para que no se me haga... Para que no se me haga tan pesado. Porque sí. Cuando bordas tanto, tanto, tanto. Venga un color el mismo, el mismo, el mismo, el mismo. Y sin pensar. Porque es que tienes que hacer... Todo el fondo es de este color. Salvo algunos trocitos, mirad. Por ahí. Que van de otro color. Lo demás... Es todo 996. O sea que... Y la verdad es que no me digáis. Qué bonito queda. Queda precioso. Y bueno. A ver. Me habéis preguntado muchas por esta tela. Que está alrededor de los bastidores. Se llaman cubre bastidores. Y su principal fin es resguardar la tela que nos sobra a mirar. La tela que... No que nos sobra, sino la tela que aún no tenemos bordada. O que ya tenemos bordada. Que no la tengamos por ahí colgando. O con pinzas. La tenemos resguardada metida dentro. Yo la verdad es que los veo muy prácticos. En cuanto pueda, os hago un tutorial de cómo se hacen estas fundas. De verdad que es facilísimo, facilísimo. Pero yo os hago un tutorial. Veréis que sencillo es. Y bueno. Pues así va mi buito. Me dedicaré en este mes, en el mes de julio, a bordar ya la que me queda aquí del buito. Y ya sí que sí que sí, tengo que rellenar todo hasta por aquí. Para mover el proyecto, sacarlo del bastidor, moverlo y moverlo hacia la izquierda. Y bueno, pues así va. Me encanta. Otro proyecto que os enseño. Venga, pues ahora otro de los nuevos que he empezado. Mirad. He empezado... Este. Qué bonito es. Ese osito. Ay, ese osito. Si yo lo cogiera, lo achuchaba. Ay, qué bonito es. Ay, si es que es un... Es que es tan bonito, tan... Con tanta ternura, con tanto amor. Ay, me encanta. Bueno. Pues... Es un... Es un kit. De la marca Ove. Y bueno. Aquí os voy a contar unas cositas. Mirad. He utilizado también por primera vez este bastidor. El bastidor Nurgent. La verdad. El bastidor me ha encantado. Me ha encantado. Y me encanta. Porque tensa la tela. Que... Es espectacular. No se suelta la tela. Es decir, la tensión se mantiene. Ni se suelta. Ni se afloja. Nada. Bueno. Es... Me encanta. Está súper bien. Tenían que inventar uno de estos, pero con pie. Y entonces ya sería mi bastidor perfecto. Así os lo digo. Inventan uno de estos con pie y el bastidor perfecto. Bueno. Os cuento. Mirad. Os voy a enseñar qué avance llevo. Mirad. Ese es mi avance que correspondería, a ver, a esta zona de aquí. Yo he empezado por aquí, por esta zona de aquí. Es verdad que he empezado por la que más cambio de color tiene. Tiene también... En esa zona también hay los combinados. Bueno. En fin. Y... ¿Veis? Esta sería la orejita. Y bueno. Pues esto es un poquito de mamá osa. Os lo acerco así. Y... Bueno. Vamos a ver. Os voy a dar mi opinión de este kit. A ver. Mi opinión de este kit es el siguiente. Yo nunca había cosido... Nunca había cosido esta marca. Ni había utilizado este tipo de hilos. La tela es de Sidewalk. Esa sí la habíamos utilizado. La tela es fenomenal. Lo que es el gráfico me encanta. Pero los hilos... A ver. También están bien. Pero... Pero no acaban de convencerme. No sé por qué. No acaban de convencerme. Es que no me convence. No queda en la cruz. Como... Como yo estoy acostumbrada. A que queden con otros hilos. Y no solamente con otros hilos. Hablando de CXC. No, no. O con CXC. O con DMC. O con Anchor. No sé. No le veo yo que queden las cruces. Como a mí me quedan. Con... Con los otros hilos. Con las otras marcas de hilos. Y mi forma de coser es la misma aquí. Que en los demás proyectos. Así es que... Bueno. Esa era mi opinión. Sobre el kit. A ver. Que no quiere decir... Que no vaya a comprar más kit de esta marca. Pero... Tiene que ser alguno que me super encanten. Que hay dos o tres. Ya os aviso. Que seguro que me voy a comprar. Porque me encanta lo que es el gráfico. Pero los hilos. No me convencen. No me convencen al 100%. Pero bueno. Esto ya es cuestión de que vosotras probéis. Y es cuestión... Cuestión de gusto. Mirad. Queda así. Yo lo estoy viendo a través de la cámara. Y se ve bien. Pero... Pero no. Pero no queda las cruces como a mí me gustan. Y el bastidor eso. El bastidor es una pasada. El bastidor me ha encantado. Bueno. Otro proyecto... Que os enseño. Va a ser uno que me tiene enamoradita. Desde el principio. Y me va a enamorar hasta el final. Que es... Este. Os enseño la foto. Tachan, tachan, tachan. El leopardo. De mi niño pequeño. Que lo... Lo eligió él. Porque le gustaba mucho la mirada que tenía. Y para... Lo quiere poner en su habitación. Y la verdad es que ya me queda poco, ¿eh? Me queda... No me queda tanto. He bordado ya todo esto. Y me quedaría pues... Este trocito aquí así. Ese trocito. Creo que llevo más o menos como un 75% de la labor. Creo y espero acabarla en este verano. A ver si hay suerte. Mirad. Os enseño... Cómo ha quedado. Tachan, tachan, tachan. A ver. Os lo voy a... Voy a quitar así un poco el bastidor. El cubre bastidor. Así. Para que lo veáis bien. Y... Mirad. Mirad. Qué bonito. El mes pasado... Tenía que acabar por aquí el folio. Todavía me quedaba por rellenar de este folio. Y... Acabé de rellenarlo. Le he hecho el punto lineal que le corresponde. Y he hecho todo este folio de aquí. He hecho este mes como folio y medio. Una cosita así. Y... Mirad. Mirad. Qué bien queda la mirada con esos ojos verdes. Bueno. Es que la verdad es que es un kit de Amisop. Lo estoy bordando en una ida 16. Y qué deciros. Que queda fenomenal. Que los hilos de Amisop me gustan. Y que las cruces quedan bien. Quedan... Para mí quedan perfectas. Mirad de lejos. Qué bonito se ve. Qué bonito se ve. Bueno. Vamos con otro proyecto. A ver. Os enseño. Otro proyecto. A ver, a ver, a ver. Bueno. Os voy a enseñar el otro heaven. El heaven de los gatitos de las pompas de jabón. Mirad. Es así. Este debería de ser el resultado final. Y bueno. Esta parte. Yo ya la tengo bordada. No la vais a ver. Porque lo tengo en el bastidor. Y de verdad. Es que sacarlo y ponerlo. Y todas esas cosas. Me entendéis. Es que es lo que peor llevo. Es el cambiar las labores. Moverlas del bastidor. Entonces. Hasta que no cubro. Bordo toda la zona. Del bastidor. Procuro no moverlo. Porque. Porque luego. La verdad es que me cuesta volver a ponerlo. Entonces. Estamos. Estoy centrada ya. Lo que es. En esta zona. Y. Mirar. 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 El mes pasado. A ver. Esperad un momento. En el mes pasado. En el mes pasado. Tenía hecha ya. Esta pompa. Con esta otra. Con esa otra. Y este mes. Ha salido. Otra pompita más. Con esa pequeñita. Y luego. Pues. Esto. Que es. Trozo de. Un trocito de. Como de la fachada. Mirar. O lo pongo así. ¿Veis? Ya está. La última pompita. De la fachada. De. De arriba a la derecha. Ya la tengo. Ya la tengo lista. Y ya. Bueno. Pues. Solo me quedaría. Por bordar. Lo que es. Esta parte. Esta parte de aquí. ¿Veis? Esa pompita pequeñita. Es. Esta pequeñita. Y bueno. Todavía me queda. Por. Por acabar. Los 500 puntos. De. De esta semana. Que los 500 puntos. Mis 500 puntos. Llegan hasta ahí. Me falta. Por rellenar esto. Sabéis. Que. Que la estoy haciendo. Que lo estoy haciendo. Con una amiga. Y. Y bueno. No os voy a poner. Avances de mi amiga. Sabéis que lo pongo. Todos los. Todos los meses. Porque se ha ido. De vacaciones. Y dice que. Bueno. Pues que apenas. Tiene avances. Así es que. En los siguientes avances. Os pongo los suyos también. Lo estoy haciendo. En una ida 16. Con. Hilo CXC. Por completo. Y bueno. Creo que. Creo que queda. Muy. Muy. Muy bonito. Os voy a decir. Lo que llevo. Hecho. Mirad. A ver. Lo que llevo. Hecho. En total. A ver. Pues llevo. Hecho. Mirad. Un. 35%. Llevamos hechos. Tanto. Tanto. Tanto a mi amiga y yo. Lo único que es mi amiga. Pues eso. Como os digo en todos los vídeos. Lo ha empezado por. Por la parte. Por la parte inferior. Hacia la. De derecha a izquierda. Y yo. Justo al contrario. Por la parte superior. De izquierda a derecha. La verdad es que. Está quedando con una definición. No vais. No estáis viendo mucho. Porque. Claro. Lo que tengo bordado. Lo tengo aquí. Metido. En el cubrebastidor. Pero bueno. A ver si. Los siguientes avances. Coinciden. Que lo tengo que soltar. Del bastidor. Y aunque lo veáis. Un poquito arrugado. Pero para que veáis. Bien. Cómo va. Otro proyecto. Que os quería enseñar. Y que. He empezado nuevo. Es. Este. Mirad. Ese. Es otro proyecto. Nuevo. Que he empezado. Y me está encantando. Cómo está quedando. Hay poquito. Porque llevo poquito bordado. Y he empezado. Por aquí. Por esta zona. Se borda súper bien. No es nada. En principio. No es nada de difícil. Mirad. Mirad lo que llevo. Recordaros. Que lo estoy haciendo. En la misma tela. Que el del hogar. De la bordadora. Y. Mirad. Qué bonito. ¿Veis? Me está encantando. Cómo está quedando. Bueno. Esta tela. Como ya sabéis. Ya. Eso. Lo que os he dicho antes. Que ya la había probado. Con el hogar de la bordadora. Y con los ratoncitos. Y es una tela. Que me encanta. Porque. Bueno. Lo estoy bordando a mano. No lo estoy bordando con bastidor. Y quedan las cruces. Mirad. Fenomenal. Y mirad. Os voy a decir. El color este verde. Con el que estoy bordando. A ver. Cómo lo sujeto. Este. Este verde. Con el que estoy bordando. Este es DMC. Y este por ejemplo. De la casa. O este de aquí. Es CXC. Y veis. Quedan los dos. Perfectos. Con una cobertura perfecta. Y bueno. Me encanta. Este. Uf. Me relaja muchísimo. Este. No suelo cogerlo mucho. Porque como lo coja. Lo suelto. Y no lo dejo. Y me lo hago del tirón. Y es que tengo que avanzar los otros. Entonces. No suelo cogerlo mucho. Este lo tengo como. Como para ocasiones especiales. Pero vamos. Que es que. Por mí. Ya os he dicho. Lo cogería. Y no lo soltaría. Hasta acabarlo. Pero hay que ir avanzando los otros. Porque los otros. Bueno. Casi que me pasa también con. Con el de. Con el de la. Puerta y el balcón. Con ese también. Ese también me está gustando mucho. Bordarlo. Será que como no tienen tanto confeti. Y los que. Estoy haciendo. Tanto como el de los gatitos. Como el. El leopardo. El leopardo. También tiene. Mucho cambio de color. El sal. De. De la calle nevada. También tiene mucho confeti. Entonces como tengo varios con confeti. Al coger esto. Tan sencillo. Que prácticamente. Venga. Una cruz. Otra cruz. Otra cruz. No sé. No sé si me entendéis. Lo que. Lo que os quiero decir. Bueno. Ya está aquí. Todos mis proyectos. Que llevo en marcha. Que son unos cuantos. Ya veremos a ver. Cómo los voy rotando. Cómo voy haciendo. A ver. Mis rotaciones son. En función. De lo que me apetece coser. Ya está. Esa es la rotación mía. No. No hay más. Que un día me levanto. Y me apetece. Coger los osos polares. Cojo los osos polares. Eso sí. Los sales. Eso los llevo todos al día. Mis 500 puntos de los gatitos. El blackboard. Y el sal de la calle nevada. Eso no. Intento. No retrasar. Porque si no. Luego siempre vas retrasando. Retrasando. Y bueno. Yo me entiendo. Y ahora. Os voy a enseñar. El avance. Que también. Sé que. Tanto os gusta. Que es el avance. Del proyecto. De mi marido. Os enseño. ¿Cuál era? Mirad. Era este. Que es una copia de Dimension. Y veréis. Cómo lo lleva. Mirad. A ver. A ver que me saque de aquí los hilos. Y. Y. Y bueno. Le ha dado un. Para mí. Un súper. Súper. Avance. Mirar. 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 Lo que lleva. A ver. Voy a quitar esto de aquí. Así. Ha avanzado todo este trocito. Y bueno. Y bueno. Pues ya veis. Ya aparecen por aquí las ventanas de la casita. Por aquí ya están empezando a aparecer. Con. A ver. Mirar. Con las. Las flores. Y la verdad. Que. Que no está mal. No está nada mal. Su avance. Bueno. Pues hasta aquí. Nuestro vídeo de avance. Espero que. Que os haya gustado. Que hayáis estado. Un ratito. Entretenidas y entretenidos. Que. Cualquier duda. Como siempre. Dejármela en comentarios. Que cuando yo pueda. Os contesto. Y en todo lo que os pueda ayudar. Os ayudo. Espero veros en mi próximo vídeo. Y que bordéis mucho, 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 mucho. Y seáis muy felices. Adiós.